¡Hola gente! Sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. El día de hoy estamos aquí por Free Fire, me presento. Yo soy BrunoGamer150 y estamos en Free Fire. Vamos a jugar unas partiditas. Y chicos, miren, me acabo de conseguir el nuevo pecho. Miren, el nuevo pecho, yo ya estoy confundido. Este pecho de tatuaje, chicos. Este, como pueden ver aquí. Y bueno, chicos, me estaban regalando este emote, así que vayan a reclamarlo a la tienda. Vayan reclamando a la tienda, chicos. Y pues vamos a jugarle a... vamos a darle a una partidita de Bar el Royale. Y bueno... Y gente, por favor suscríbanse al canal, porque la mayoría de los que ven mis vídeos no están suscritos, gente. Así que, por favor, suscríbanse, gente. Ayudan a cumplir mi sueño de tener un millón de suscriptores. Por favor, gente. Miren, miren, chicos, yo ya voy. Ya soy... yo ya soy... No, 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 no soy sanador, no, no, no. Es sanador, no, no. Es sanador. Mira, mira, mira. Uy, qué es en sí, qué es en sí, no, no. Gente, la siente que yo uso es la normal. Es esta. Y como se usa, no se usa. Gente, esto yo uso de varios. No es cierto, gente No son pedales Oigan, comenten en los comentarios A cuántos dedos juegan Porque la mayoría ya juegan a tres dedos Yo juego a dos dedos, gente Yo juego a dos dedos Comenten en los comentarios A cuántos dedos juegan Yo juego solamente A dos dedos, chicos Y, ok, chicos, ya estamos Ay, vienen a la peste Son demasiados en nuestro bata Pero no se preocupen Con nosotros los soldados Uy, creo que nos vienen siguiendo Y, bueno, gente, caemos por acá Uy Y están locos Nos llevamos estas balistas Estas también Y ya ves por qué Porque había visto un SMS Una SMG Desde hace rato, chicos Creo que estoy escuchando pasos, chicos Creo que estoy escuchando pasos No sé, pero No sé si ya estoy alucinando Pero estoy escuchando pasos Ok, chicos Creo que Es mi imaginación Uy, sí, sí Ya viste Hay gente acá Hay gente acá ¿Qué dicen, gente? Vamos por él Con mi poderosísima MP Bueno, ya vamos a rusearle A la vez Este estaba súper Bueno, no tan chetadísima Un Miskar Uy, perfecto Tenemos un Miskar, chicos Gente, como Esto no se va a quedar así Vamos a jugar otra, chicos No, qué rata Qué rata, gente La verdad Qué rata Vamos a otra partidita Suscríbanse, gente Y aquí ven la campanita De notificaciones Y no se olviden De darle like Y suscribirte Por favor Y bueno, bros Ya estamos aquí Por esta partidita Y pues Vamos a caer En Vamos para mil, chicos Vamos para mil Siento que en mil No sé Creo que sí va a caer, gente Pero no se preocupen, chicos Nosotros resolvemos Nosotros resolvemos Y ok Creo que viene cayendo alguien Sí Viene cayendo alguien Atrás de mí Como pueden ver En la pantalla Aquí Y bueno, chicos Uy ¿Quién sabe a dónde Se fue el bonito, gente? No importa Porque no ¡Hola, tron! Ya voy a reventar, gente Uy Uy, chicos Pues ya estamos por Acá La partida Un trogón Tengo la Trogón La tragona Tengo la tragona Uy, man La MP5 Bueno, a todos los que se preguntan ¿De dónde soy? Soy de México Soy de México Yo soy de México, chicos Tiramos un poco de estas Tiramos cinco Ya está, chicos Ya está Ok Vamos para acá Vamos para acá Uy Uy Ya ve La arcilla Loco Ahí vamos Esto Uy, esto Es un pirchitán Uy Todavía esto No, loco Estoy bien chistado Aquí siempre hay un carro ¿Qué les dije? ¿Qué les dije, papi? Vámonos por acá Vámonos de fiesta factory Pero lleva mucho Tiquín Ok ¡Ah! Chicos Yo era Toretto Saltamos acá Vámonos para ¡Ay! Miren cómo soy Toretto ¿Qué les dije? A la vez ¡Ayuda! ¡Ayuda! No tengo el escar Yo quería precisar ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué sonido! ¡Qué sonido! Pero lleva mucho Más bien Miren cómo es preciso No, loco Campir Voy a comprarme un portal Algo loco Para subir Y preso ¡No! Tengo súper Tengo más Tengole desde ¡Tengo que ir ¡Ah! 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 Por fin salimos, gente Uy, portal ¿Cuánto cuesta el portal? ¡Y el portal! ¡Loco! No me digas que lo quitaron No sé si estoy ciego, gente Pero no lo veo ¡Gente! ¡Lo quitaron! Bueno, pues nos llevamos Esto Y compramos esto Vamos a dejar una mina Esperemos que yo solo No me trae mi misma mina Por aquí ¡Qué buena, gente! Me voy a llevarle cerca a ese ¡Uy! ¡Se le ponen todo a mi mina! ¡Se le ponen todo a mi mina, loco! ¡Loco! ¿Dónde había dejado mi chalequito? ¡Una ala! ¡Qué gente viene en la zona! ¡Panadas, panitas! ¡Viene en la zona, zonita! ¡Vieron cómo me bajé de esa zona! ¡Fue, fico! ¡Uy, gente! ¡No me está comiendo la zona! ¡No me está comiendo la zona! ¡Oh! ¡No me está comiendo la zona! Díganme que sí Que hay lanzadera Vamos chicos Qué bueno, gente Me lo precisé No tenía nada de cosas buenas Te aseguro que me van a disparar Creo que aquí hay lanzadera, chicos En efecto Asesinato cuádruple Chicos Hay un insani Uy, loco Qué insani Oye Chamito Perfecto Una lanzadera Uy Uy Cómo me mató No 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 Gente Cómo No Cómo me la pude filiar Maldito Sky Sky Loco Maldito Franco Qué odio Bueno, gente Hasta aquí el video de hoy Y hasta la próxima No olviden darle like Y suscribirse Cómo me mató Cómo me mató Cómo me mató Cómo me mató Cómo me mató